Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio locura, amor y desenfreno, se relaza y vamos a continuar en lo que le dejamos en el capítulo anterior en donde bueno, la historia, la tercera parte de la historia del lobo, bastante, bastante buena, sinceramente me gustó bastante pero bueno, estoy esperando como que es que termina esta historia y como también va a terminar lo que vendrá siendo esta novela visual que va a pasar con nuestros protagonistas, que va a pasar con cada uno de ellos y bueno, a ver que sucede con ellos, en fin vamos a continuar, vamos a ver no se que mas decir, una etapa llega a su fin, bueno vamos a ver que sigue, dice es aquel periodo en el que los adultos suspiran aliviados al saber que siempre tienen una frase sencilla con la que abrir una conversación con nosotros los niños que tal, que tal han ido las notas aunque este año era diferente, había una segunda parte que podían añadir sin ningún peligro si tu respuesta había sido positiva y que vas a estudiar ahora, ya que si recuerdan bien es final de curso del último año, ok así que esto da pie a que tengan que ir, a que ya no se puedan ver, que van a ir a diferentes universidades claro que se van a poder ver, se pueden contactar y demás, pero no es lo mismo que cuando estás en escuela pero bueno, vamos a ver el momento mas importante de tu vida, la inserción que definirá tu destino, las despedidas y un nuevo comienzo así es como siempre me lo han vendido ok, creo que exageran ok, cuando eres alguien como yo con resultados en la media, con aspectos, con aspecto en la media con una perspectiva de futuro en la media y un interés que consigo aparentar estar en la media también entonces nada de eso te afecta porque estás en la media probablemente le irá bien todos piensan y sin ningún tipo de presión o drama la vida transcurre rápido y sin baches perfectamente resumible en unas pocas líneas a modo de transición hasta el próximo gran evento ese evento es la fiesta de graduación que nosotros mismos hemos montado o sea, sus amigos acuérdense que hubo varias cosillas, detalles por culpa de eso que empezaba desde por la mañana temprano en las puertas de mi instituto ok, y mi viejo instituto muy bien o mi viejo instituto más bien en fin, partner, llegas tarde dice Eus, ok saludarles bostezando que va cargando unos enormes marletines negros de aspecto aparatoso y robusto hacia el interior del edificio ok ¿se puede saber qué diablos estáis montando ahí adentro? eh, ni idea yo me limito a cumplir las órdenes de la jefa o sea, se desiva ya sabes cómo ha incitado en que no sepamos nada durante todo este tiempo ve a verla te llevan esperando un buen rato ya yo estaré allí en un minuto se va con la profesora Eus se despide mientras realiza una milagrosa maniobra en la que abre las puertas del centro con el pie al llevar las manos llenas me fijo cómo a mi alrededor hay caras de toda índole aunque principalmente de estudiantes moviéndose de un lado a otro no son demasiadas tampoco pero sí podrían considerar un éxito para las expectativas que albergaba generalmente la fiesta de graduación suele limitarse a recibir un diploma y escuchar un par de discursos en el salón de actos para luego ir a demostrar que al fin somos adultos de pleno derecho de esta sociedad como solo un adulto sabe hacer que no sí, exacto emborracharse emborrachándose como cubas ok la discoteca y el evento principal le parecía demasiado aburrido a nuestro comité organizador por lo que acabamos añadiendo esta pequeña competición marginal entre institutos eso está bien eso es bastante bastante original comillas, comillos se supone que vamos a competir entre nosotros de alguna forma u otra me consta que hasta han preparado algunos premios conmemorativos como regalos el problema es que aunque se supone que soy parte del comité organizador no tengo ni idea de qué va a suceder y solo he venido a prestar una mano en aquello en lo que se me necesite no es que me esté escaqueando bastante he trabajado ya en otros asuntos de vital importancia así como irte de fiesta por tu cumpleaños irte a la recreativa siguiendo a SIVA irte robar un auto qué más hizo ha hecho tantas cosas meterse a un salón del otro instituto y fingir que eres parte del salón jugar carreritas con escritorios hombre ha hecho de todo este tipo pero solamente pensaba que nadie en su sano juicio iba a levantarse temprano para venir al instituto un día de sin clases ahora bien ¿a dónde se supone que tengo que ir? y ahí está Claire por suerte para mí no era yo el único con cada cachorrito perdido aquella mañana ve a Claire tras pasear un poco por los alrededores en sus manos sujeta unos panfletos que agitan de un lado a otro ok en un vano intento de repartirlos entre los transeúntes yo me lo imagino así de chaparrito y con unos panfletos así de bueno en fin lo máximo que llega a decir son monosílabos entrecortados que nadie escucha eh eh yo eh discu... eh eh algo así y tras varios intentos fallidos termina por agacharse cubriéndose bajo su sombrero un clásico de ella ok da un poco de pena y me acerco instintivamente para hablar pero a medio camino me arrepiento y me detengo llevo un tiempo sin cruzarme con ella y sin hablar y no sabría qué decir no es que esté nervioso bueno quizás un poco es complicado sobre todo complicado porque acuérdense que el día eh de la fiesta de graduación o más bien el día de graduación eh Ciar o nosotros nuestro personaje tenemos que darle una respuesta final a Claire con respecto a los sentimientos que sentimos hacia ella ya que ella se nos confesó y demás pero bueno así que mejor me alejo un poco a poco que ya voy bastante tarde como para entretenerme con ella Ciar ya te vio ya valiste casi parece que Claire se teletransporta en lo que tarda en venir a mi lado y se agarra a mi camiseta mirándome con ojos llorosos anda Claire no te había visto no te había visto que tal ey Simón no te había visto ay Dios mi voz que se me va eh bueno me pidieron que repartiera todo esto pero nadie me hace caso yo lo he intentado bueno más o menos intentado ya me entiendes es que la gente es muy mal educada no tú eres mucha parra ya veo ¿te pasa algo Ciar? no a mí no ¿por qué lo dices? a mí nada ¿por qué lo dices? está con lo de la respuesta normalmente habrías aprovechado este momento para herrerte de mí y decir algo así como lo extraño es que nadie te haya llevado a la zona de niños perdidos jejeje sí de hecho yo nunca acabo las frases con G no te inventes pero sí diría eso era era la única forma que se me ocurrió interpretar tu risita desconfigurada que pones cuando intentas sonar cínico ok me llevo las manos a la cara un poco asustado palpándome los labios pero inmediatamente me doy cuenta que Claire estaba bromeando no estés tan serio tonto el día es muy largo y hay tiempo para todo ¿no? sí supongo que sí anda muy serio muy acá pero por muy largo que sea podrías haber venido antes que nos estamos comiendo todo el trabajo el resto ay perdón estoy mal de la garganta estoy seguro de que ni siquiera has ido a ver a la jefa todavía la estoy buscando en teoría teoría después te llevo entonces yo sé dónde está vale no deberías estar repartiendo folletos de todas formas no quiero molestar ¿de verdad piensas que voy a conseguir repartir algo? la verdad no ni de coña vámonos una persona normal me había intentado animar al menos aunque eso es bueno significa que vuelves a ser tú sígueme uy esa imagen ese fondo ese escenario por así decirlo no nunca había aparecido en la cancha de fútbol ah no sí sí había aparecido creo que una vez bueno no recuerdo Claire me conduce hasta el patio una zona amplia con pequeños no creo que no campos al aire libre de fútbol baloncesto incluso un que los rodea atrás quedan quedan los años en los que sus gradas se usaban para eventos deportivos de toda índole y es que este lugar había visto años mejores pero en manos de la actual despreocupada generación de estudiantes mucho es que todavía se mantenga en pie es tan pronto como pongo un pie en el lugar que una muchedumbre muchedumbre perdón enorme en su mayoría masculina delata mi destino ok donde está Siva es allí yo me mantendré en margen y te daré mi apoyo moral tú puedes acá de tú puedes o como era en fin tú lo que que no quieres es tener que bregar con ese mar de tíos en fin en parte sí por otro lado soy más de las que prefiero observar desde lejos sí maldita acosadora es una bonita forma de decir que disfrutas viéndome sufrir también Claire se ríe lo que me tomo como una forma disimulada de darme la razón dejo caer los hombros acepto mi destino y despidiéndome de Claire con saludo militar antes de adentrarme en plena tormenta ok me llevo unos unos 10 minutos cruzar un trecho de 3 metros al otro lado me espera un puesto de madera una algabaría perdón alga arabía de cables a su alrededor conectados a muchos aparatos electrónicos de los cuales no podía nombrar ni la mitad sentada en el centro de todo aquello no podía haber otra persona más que la jefa suprema de todo este evento Siva Shiny o Shiny como quieras llamarle Shiny suena muy raro Shiny Siva Shiny rápido Endian dame un adjetivo un adjetivo este chica atarada me realiza una extraña pregunta sin ni siquiera si ni siquiera verme lo que hace cuestionarme si tengo un olor corporal peculiar o si a ella le habían crecido ojos en la cocorota ultra todo el mundo sabe que el mejor adjetivo es ultra plus ultra bueno Boku no Hiro Academy muy bien Siva apunta algo en un papel e inmediatamente se vuelve hacia la derecha señalando a otro chico que tenía sentado a su lado ahora tú Diz dime un verbo ok ahí estaba Diz el ojos de Pokebola comer comer ultra comer comer abre tus ojos yo quiero ver tus ojos de Pokebola dime que estaba acostado sobre sus brazos encima del propio puesto o se hace así así vale 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 pensé que los brazos de llama levanta la cabeza abatido y responde inseguro antes de volverse a acostar a comer después luego si tuviera que definir a este chico con un pecado capital sería una difícil contienda entre pereza y gula si por lo de comer ok en fin comer lo dejaremos en comer ok Aus dime un sustantivo ok cayendo desde el cielo aparece el reclamado que aguarda unos segundos desde el suelo antes de levantarse y venir corriendo a la vera de su ama probablemente se ha hecho daño en los tobillos y ha saltado desde el primero o el segundo piso pero se estaría aguantando para hacerse el macho clásico de O también ok pechos la respuesta correcta es pechos pero esto se puede fallar genial pues ya está listo ultra come bueno a ver vamos a ver a que venía esto de las tres formas los tres forméis el equipo de ultra come pecho ok ok estaba formando el nombre del equipo de ellos ultra come pechos ok bueno no es mal nombre es cómico interesante bastante revelador de los gustos de cada quien y no sé qué más decir con respecto a eso protesto yo también protesto pero bueno ni siquiera sé de qué estás hablando llegas tarde y me hacía falta gente para la primera prueba así que te he tenido que apuntar con estos dos uy lo escrito ya no se puede cambiar y ahora tirando id para vuestro punto inicial que empezamos en cinco minutos ah es parte de ese equipo del evento o de la carrera no sé qué vaya a ser que van a ser estos verdad si va ni siquiera escucha mis quejas y poniéndose de pie sobre el puesto toma un micrófono anunciando con todo el sistema de megafonía del instituto su mensaje no puedo hacer voz de chica así que disculpen pero imagínense que es voz de chica ok dice ah ah pues sé que tengo un micrófono ser idiota en fin vamos a sacar esto ahí está así me imagino me imagino que está así esto se ve bastante raro pero bueno ¿cómo están mis chicos favoritos? bien me alegro porque al fin vamos a poder empezar con la primera y súper secreta prueba de esta competición entre los institutos en ATAE y Duhani y que no sé cómo raro se pronuncie ok bien todos los que no participéis por favor id a las gradas y podréis verlo todos a través de las pantallas gigantes consigo pantallas gigantes ok va a ser un día apoteósico dramático increíble inolvidable toda palabra se queda corta ok así que por favor haced todo lo posible para que aquellos que nos graduamos hoy nos vayamos con el mejor sabor de boca posible gracias pondré a fondo y sonidos y demás pero soy muy flojo para los efectos especiales así que imagínense simplemente que esto que hay muchos aplausos la gente gritando aplaudiendo alabando de si va y demás imagínense eso o a mí no sé como quieran en fin se me va de repente la olla ah mira ahí está público por ti lo que sea si va si lo que sea te queremos si va te queremos cásate conmigo si va ay dios no puedo gritar te veo la garganta mal y estoy gritando como idiota en fin ay dios se me va se me va demasiado cásate conmigo si va era consciente de la popularidad de esta chica pero esto lo supera demasiado lo supera si va cásate conmigo no yo prefiero a Claire la verdad aunque si va no está mal de hecho todas están bien en fin ahora comprendo por qué mis expectativas de asistencia se quedaban cortas sobre todo respecto a lo masculino y es que la jefa del comité era capaz de mover a las masas con el mero guiño de sus párpados así básicamente todo trae a todos los hombres arrastrando ok aunque viendo todo este despliegue en equipo organización se vuelve aparente que no solo se debe a la cara bonita de una mujer aparte de un carisma incon mesurable poseía también talento ok no sé se me fue la olla no sé ni qué dije soy uno de los miembros del comité y ni me había enterado de todo lo que tenía preparado ni siquiera sé dónde pude haber sacado los fondos para todas estas pantallas es lo mismo que yo me pregunto pantallas gigantes en fin de equipo electrónico lo puedes rentar y demás pero de tomos te cuesta una lana para rentarlo todo eso debería sentirme arrepentido por dejar que cargar a ella con tanto trabajo pero no es que no me ofreciera echar una mano con anterioridad anterioridad al fin y al cabo era Siva la que no se comportaba con naturalidad conmigo y me ha mantenido un poco a la sombra de todo este asunto ok no es que nuestra relación sea mala simplemente los temas de nuestra conversación se habían normalizado y ahora tampoco me sigue para psicoanalizarme a la mínima oportunidad que le es posible no será que las personas muchas veces un pequeño no sé consejo cuando conoces una persona de tu sexo opuesto o aunque sea del mismo sexo pues y empieza a cambiar empieza a no hablarte tanto muchas veces no es porque ya les caigas mal sino es totalmente lo contrario que se empiezan a enamorar de ti y no saben cómo actuar en esa situación suele darse bastante entre dos grupos de amigos un amigo una amiga por ejemplo donde normalmente es el amigo que se la pasan bien y de repente el amigo parece o ella siente que se empieza a distanciar no sabe por qué es no sabe por qué puede hacer pero normalmente el hecho es que es precisamente por lo mismo porque se empieza a dar cuenta que le empieza a gustar que se empieza a enamorar de esa persona y no sabe cómo actuar cuando está con esa persona pues cuando está con ella así que bueno suele pasar mucho en ese aspecto veamos si es esto lo que hace que se comporte así y no sea no más simplemente por el hecho de estar ocupada y demás que posiblemente sea eso se había vuelto una relación más común y esto al mismo tiempo la volvía mucho más distante ok no te quedes ahí pasmado Palmer sígueme dentro nuestro punto inicial está en la tercera planta ok va a empezar la carrera vamos a dejarlo hasta aquí vamos a ver no sé de qué va a ser una carrera carrera de obstáculos la clásica carrera de que tienes que ir a varios puntos en tal lado tienes que hacer tal cosa una búsqueda o sea no sé un maratón por así decirlo donde en un punto tienes que hacer digamos una carrera de huevos con cucharas en otro punto tienes que arrastrarte debajo en el lodo debajo de un montón de hilos simulando pues que son alambre con púas y demás imagino que es ese tipo de maratón supongo que ser ese tipo de maratón en otro contestar preguntas o algo así pero bueno voy a dejarlo hasta aquí que mi voz me está matando voy a descansar esta es la última grabación que hago el día de hoy bastante bastante temprano la verdad lo estoy grabando esto a las 8 todos los días a las 8 está la novela visual así que bueno los invito a que la vean si llegaron hasta aquí suscríbanse ya saben pero bueno vamos a empezar con mi frase inicial que siempre siempre la digo que más espero que les haya gustado ya saben si les gustó me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto me dejen en la caja de comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que deseen y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en la próxima no en el próximo capítulo ok adiós y no olviden antes de que se volviera no olviden sean felices adiós ahora sí y no olviden de que se volviera